Seguidamente escucharemos palabras del señor Gobernador de la Provincia de Cujuy, con todo el Público Nacional, Gerardo Rubín Morales. Bueno, muy buenos días, señor Vicegobernador. Muchas gracias. La verdad que hace rato que veníamos, como usted ha dicho, este hito, este objetivo tan importante que tiene que ver con la zona franca, señor Intendente Miguel Tito, también otro luchador de la zona franca, señora Diputada Alejandra Elías, también junto a todo el pueblo de La Quiaca, tantas cosas que hicimos juntos para poder llegar a este punto. Señor Subsecretario Laviñe, muchas gracias. Y a través suyo, por favor, hágale llegar el saludo a Dante Sica, que no pudo venir por un tema de agenda, pero que también nos ha acompañado permanentemente en este proyecto. Bueno, el diputado Alberto Bernis, presidente del bloque, Martín Luque, Ignacio Bruera, al presidente de GEMSE, a todo el equipo, ministro de Hacienda, a todos los ministros que están presentes, señor Senador Nacional, señora Diputada Nacional, señores diputados provinciales, concejales, referentes, señor auditor, señores representantes de la empresa que, junto con GEMSE, la empresa que va a participar, Telinfor, junto con Jumi y con GEMSE en este proyecto. Llegamos a este punto después de un trabajo realmente muy largo, que ha llevado 27 años de idas y venidas, y situaciones que se fueron dando y que hicieron fracasar el proyecto. Yo entiendo a mucha gente, el otro día nos reunimos con empresarios acá en la Quiaca, y yo les decía, pónganse las pilas, muchachos, porque se van a venir empresarios de San Salvador, de San Pedro, de Ledesma y de Perico, se van a venir empresarios de todos lados, van a venir empresarios de otros países, eventualmente algunos empresarios chinos que están, la verdad, que movilizados por todo el mundo. Y les decía, pónganse las pilas, pero se entiende que 27 años de un proyecto frutado, y entonces hasta que no vean que la cosa es en serio, obviamente que no se van a poner a hacer apuestas. Y les decía el otro día, miren muchachos, viene en serio esto, ya hemos dado un paso muy importante, hemos logrado el decreto del presidente Mauricio Macri, que lo vino a notificar y nos lo vino a entregar en febrero del año pasado, pero para llegar a ese decreto tuvimos también todo un trabajo que hacer con producción, reuniones con AFIP, reuniones con Aduana, aprobar los reglamentos, que no es tarea fácil, los reglamentos de la zona franca de Perico y de acá de La Quiaca, las autorizaciones de Aduana y de AFIP. Estamos hablando de que la zona franca es, en este caso, un predio de 50 hectáreas que puede crecer y que va a crecer. Hay una expropiación de más de 1.000 hectáreas para la zona franca, acá en La Quiaca. Así que estamos para crecer. La primera etapa es 50 hectáreas, 50 hectáreas en Perico, pero esas 50 hectáreas es como que es un territorio especial, que es libre de impuestos, hay exención de impuestos nacionales y obviamente también de impuestos provinciales y exención de aranceles de importación y de exportación. Así que es una zona donde el que produzca y el que venda dentro de la zona franca, ¿no es cierto?, va a producir y va a vender libre de impuestos y libre de aranceles. Es muy importante, es una gran herramienta. La zona franca, si, como decía el año pasado, cuando vino el presidente a entregarnos el decreto, si trabajamos bien este proyecto, es un gran proyecto que, entre otros, va a servir para profundizar el cambio de la matriz productiva que hemos venido planteando desde nuestro gobierno y que venimos concretando. Así que hemos dado pasos importantes y ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora? Hoy se produce la adjudicación a la operadora, a la empresa que va a operar, que va a tener que invertir, que es la unión, como dije, de tres empresas, GEMSE, JUMI y TELINFOR, que van a hacer las inversiones y los veo a los empresarios y después vamos a tener, obviamente, reuniones de trabajo. Yo todavía no tuve oportunidad de hablar con ellos, han trabajado nuestros equipos, pero quiero sentar para que aceleremos la marcha. Ya tenemos seis meses hasta fin de año para profundizar las inversiones y hacer todas las inversiones del cercado perimetral, de las 50 hectáreas, de las obras de cloacas, agua, energía. Tenemos prevista una planta solar acá dentro del predio. Ya tenemos financiamiento para esa planta solar dentro del predio para producir genería renovable, energía renovable, barata por las características de la generación de energía, pero más barata porque va a estar libre de impuestos. Es decir que tenemos acá en la Quiaca una gran oportunidad que no vamos a desaprovechar. Y llegamos a este punto. Reglamentos aprobados, empresa operadora que se adjudica y que empieza a hacerse cargo ya para generar el desarrollo. Con algunas novedades. En nuestro reglamento estaba previsto la venta de equipos acumuladores y distribuidores eléctricos en la venta por menor. Porque la diferencia de la zona franca de la Quiaca con la de Perico es que Perico es industrial y productiva y esta es venta minorista. Donde también se puede industrializar y producir. Nada más que tiene venta minorista. Solo hay tres lugares con venta minorista en el país. Iguazú que no es lo mismo que esta zona franca porque es un free shop nada, es como un free shop de un aeropuerto. Nada que ver con esto. Y la zona franca que se está montando en Río Gallegos en Santa Cruz que tampoco nada que ver con esta porque no corresponde a una ciudad porque las zonas francas con venta minorista solo pueden ser posibles en las ciudades limítrofes. Que es el caso de la Quiaca. Que no es el caso de Río Gallegos así que están armando un engendro ahí para que puedan pero no sé cómo va a salir. Pero acá sí porque naturalmente a la Quiaca sí le corresponde y sí le pertenece la posibilidad de la venta minorista por eso es que tenemos vamos a ser la única zona franca del país con venta minorista con el potencial con las posibilidades de desarrollo que va a tener acá la Quiaca. Y la autorización que tenemos es para que se puedan producir lo que sea pero también se venda en venta minorista equipos acumuladores y distribuidores eléctricos por sistema solar eólico u otros alimentos bebidas dispositivos para la salud el tema de la salud es un gran tema se puede instalar alta tecnología a bajos costos para realizar para instalar acá un gran centro de atención de la salud que no tenga la República que no tenga la provincia de Cujuy que inclusive del mejor nivel de la República Argentina artículos para viajes prendas para vestir muebles perfumes cosméticos artículos de joyería billutería artículos de librería materiales equipamiento para la construcción y viviendas insecticidas fungicidas electrodomésticos tecnología juguetes juegos entretenimiento deporte camping pesca ferretería tabacos elaborados y agregamos una resolución esta decisión que viene a comunicarnos el subsecretario que es la venta de automóviles y también está la venta de motos que es la venta de automóviles vamos a arrancar el año que viene con cuatro mil unidades y el año que sigue cinco mil y seis mil y va a haber un crecimiento se van a vender autos importados los autos del Mercosur que se fabrican en Brasil y se venden en Argentina tienen un arancel del 45% para ingresar al país es decir que los autos que se vendan de Brasil acá van a estar libres de ese 45% y van a estar libres de IVA así que van a salir más baratos van a salir bastante más baratos que comprarlos en el territorio de enero general que es salir de este predio afuera eso es territorio de enero general que es el resto del país y los que se vendan fuera de la zona de Mercosur hay una variedad de Ford que viene de India y que tiene un arancel del 75% acá lo veo a nuestro empresario chino y si vienen autos de China BID por ejemplo entre otras marcas hay un auto eléctrico que cuesta 13 mil dólares en China el arancel de importación de ese auto va a ser 75% que en el caso de la zona franca va a estar eximido de ese arancel de esto estamos hablando de que los remiseros de la provincia van a tener que empezar a ponerse las pilas porque van a tener que venir a comprar acá y va a tener que venir todo el mundo a comprar acá y todos los que quieran comprar autos más baratos van a tener que comprarlos acá después de 5 años pueden volver a comprar y tenemos un sistema de que cada uno de los que están acá tienen 600 dólares de franquicia para comprar pero pueden acumular con la familia si vienen con la mujer y dos hijos que sean mayores de edad juntan 2.400 dólares para poder comprar y si quieren acumulan 4 meses y pueden comprar pueden llegar a 9.600 dólares y comprarlos acumular los 4 meses y comprar electrodomésticos y lo que sea y acá lo que nos dan para los autos en los dos primeros años que podamos acumular 8 meses 8 meses así que es realmente un beneficio importante y los turistas que vengan a la quebrada que vengan a Purmamar que a Tilcara van a tener otro tour otro circuito que venir a hacer compras porque todos los argentinos un cordobés un porteño que venga también tiene la franquicia de 600 dólares para de paso cañazo que visitan nuestra quebrada se hagan un tour de compra acá en la Quiaca de esto estamos hablando de esto estamos hablando acá en la Quiaca esto es lo que genera esta posibilidad de la zona franca que tiene que estar funcionando el año que viene la Quiaca tiene que estar a full funcionando tenemos el aeropuerto acá cerquita un buen aeropuerto está muy bien la pista y hay que pensar en un futuro porque de esto se trata la transformación de una sociedad y de una provincia tiene que ver se sostiene con los sueños y las posibilidades que tengamos como pueblo de concretar esos sueños y de trabajar por los sueños que tenemos habíamos soñado con el desarrollo de la energía solar y ya estamos concretando ese sueño estamos ya por terminar la planta solar más grande de Latinoamérica 300 megavatios que desde agosto vamos a empezar a vender y a fin del año que viene vamos a tener 600 megavatios y dijimos que Jujuy es provincia verde porque esos 300 megavatios es como sacar de circulación 255 mil autos que queman combustible es como que cambiar 255 mil autos que queman carbono y que afectan y que producen el calentamiento global y que afectan el planeta modificarlos por autos eléctricos o sacarlos de circulación y 600 megavatios es hablar de más de 500 mil autos fuera de circulación que queman combustible ese es el aporte de Jujuy pero debe ser un sueño que se está concretando teníamos el sueño de la producción del litio y a fin del año que viene vamos a ser la provincia más productora de litio de la República Argentina vamos a llegar a 80 mil toneladas de litio hoy estamos en 17 mil el mundo comercializa 230 mil toneladas vamos a tener un rol central en la producción del litio y ya hemos empezado a montar la fábrica la primer fábrica de baterías de litio también en Perico en el parque industrial de Perico era un sueño que estamos concretando y haciendo realidad habíamos soñado con tener un nuevo aeropuerto en Jujuy en Perico lo estamos terminando antes de fin de año vamos a multiplicar por 10 la capacidad de transporte para que lleguen más turistas que no solo lleguen a la quebrada no solo vayan a los valles sino que vengan a comprar acá también a la Quiaca sino que ese aeropuerto también va a ser un aeropuerto de cargas porque para eso vamos y para eso se prepara Jujuy estos son los desafíos que genera una nueva matriz productiva que es el rumbo que hemos definido que toma la provincia y que no va a dejar y que nos va a generar más oportunidades para que haya más producción y más trabajo para los jujeños tarea que no es fácil y problema no fácil de resolver y que lleva tiempo y que lleva ingenio y que lleva iniciativas y que lleva sueños y que lleva concretar las iniciativas y los sueños que se tienen para que se hagan realidad y esta la zona franca es uno de los ejes centrales de este cambio en la matriz productiva así que realmente estamos muy contentos es un paso más adelante ya va a salir la resolución tiene que haber una adenda al decreto yo quiero agradecerle al subsecretario porque Dante Sica apenas llegamos inmediatamente va a venir Dante Sica apenas esté la resolución pero el tema de la venta de auto nos pone con una zona franca de venta minorista de otro nivel y de otra categoría así que ahí tenemos la herramienta es como cuando está picando la pelota frente al arco y la tenemos a 10 metros y hay que hacer el gol si le raya puntamos ahí así que si le erramos es culpa nuestra pero acá a este punto llegamos y esto es lo que ponemos en marcha hoy así que bueno a los empresarios al presidente GEMSE rápido este semestre que viene tenemos que hacer todas las obras y trabajar este maravilloso proyecto y a la gente de la Quiaca vamos a hacer muchos más encuentros intendente diputada vamos a hacer muchos más encuentros obviamente ya estaban reaccionando los empresarios obviamente reitero si no se ven las cosas uno no cree y tiene tenían razones no creer 27 años y este amigo que vos no lo ves Carlos y bueno alguna razón también tenía en hacernos reclamos porque han sido tantas veces frustrados este proyecto que hoy estamos concretando así que la verdad que una gran alegría a seguir trabajando juntos pero a seguir haciendo las cosas en unión y en paz esta paz que hemos recuperado en la provincia hay que cuidarla gracias a la paz a que todo el mundo pueda transitar y que cada vez tenemos más turistas no seamos tontos si tenemos que seguir generando esta buena energía para que vengan más argentinos y más extranjeros a Jujuy y vengan y dejen plata en Jujuy y la plata que dejan en Jujuy es más trabajo para Jujuy y se lleven toda la energía que nosotros tenemos como provincia y como pueblo y se lleven nuestra cultura y se vengan a la quiaca y también se lleven muchas cosas y gasten mucha plata obviamente y que acá generemos mucho trabajo así que realmente un gusto a seguir trabajando todos en unión y en paz y a seguir consolidando esta zona franca de la quiaca que va a ser muy importante no solo para Jujuy sino para toda la región muchas gracias muy amable muchísimas gracias señor gobernador gracias a todos gracias a todos